...y cadieron el último adiós a una joven de 21 años que supuestamente fue violada, estrangulada y cuyo cadáver fue hallado entre matorrales en la comunidad del cruce de Ocoa. Héctor Abreu nos amplía la información desde ese lugar. Adelante Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado con escenas de dolor, familiares y amigos, le dieron el último adiós la mañana de hoy aquí en la comunidad del cruce de San José de Ocoa a una joven de 21 años que fue violada y asesinada la noche del pasado miércoles. Sí, porque nos robaron un corazón y Rocío no se metía con nadie, recién tenía demasiada gente. Destrozó a la familia, no tenemos vida, se llevó o no a ella, mató a la familia Arias y nosotros lo que queremos es que se haga justicia. La víctima es Rocío Arias y sus parientes se narraron la forma como esta fue asesinada tras salir de su centro de trabajo. Y ante noche salió de la banca, como eso de las 9 de la noche, no sé si hubieron esos malhechores que le echaron mano allí en la entrada del manguito por ahí, le echaron mano, hicieron de ella lo que le dio su... El cepelio de esta jovencita se realizó en el campo santo de la comunidad y sus amigos la despidieron con música y alcohol. Al cepelio acudió el senador de Baní, quien dio garantía que los autores de este hecho serán apresados. Collado, ese coronel Collado, jefe de las investigaciones, era el jefe de seguridad de la banda de asaltantes y atracadores que robaban motores y que desmantelaron en tierra. Pero déjeme decirle, las autoridades están de parte de ustedes, estamos de parte de ustedes y queremos decirle que este crimen no va a quedar impune. Con la muerte de esta joven de 21 años de edad, un niño queda en la orfandad. Esta es toda la información que tengo desde la comunidad del cruce de San José de Ocoa. Ahora yo regreso con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias. Se entregó el séptimo de los 12 reos que escaparon esta semana de la cárcel preventiva de Mao. Cecilio de Jesús Rodríguez guarda prisión por narcotráfico, de acuerdo con el corresponsal José Luis Fernández. Mientras aún permanecen prófugos Félix Dani Morales, Daniel Alexander Polanco, José Martínez, Amalfi Hernández y Junior Peña Jiménez, a quienes las autoridades instaron a entregarse por la vía que crean conveniente. Dos hombres se encuentran detenidos en el Palacio de Justicia de Santiago porque se intoxicaron con alimentos enviados por sus parientes. Las autoridades investigan si fueron víctimas de un intento de envenenamiento. Luis Manuel Baez nos tiene los detalles desde esa ciudad. Gracias, muy buenas tardes. Ciertamente el procurador de la corte de apelación de Santiago confirmó de que dos presos preventivos resultaron intoxicados aquí en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad. Edgar, cuando comienza a ingerir los alimentos, siente que estaban amargos, un tanto amargos, y decidió dejarlo. Otro interno que lo iba a votar, que iba a votar los alimentos que este dejó, que es el interno Edwin Rafael Montes de Oca, en vez de votarlo decide comérselo, y también corrió la misma suerte. Este estuvo más afectado porque se comió casi todo el almuerzo que le enviaron a Edgar. En tanto que el procurador de la corte de apelación de Santiago se quejó del congestionamiento a que ha sido sometida esta cárcel preventiva que fue construida para 60 prisioneros, sin embargo, hoy hay cerca de 200. ¿Por qué es que esa cárcelita se construyó como una cárcelita para las personas que venían de paso a conocerle sus audiencias? Y la capacidad es para 50 personas, y hay 179 internos ahí. Ese es un problema de todos los días. Entonces traen los internos de San Francisco, de Cotuí, los martes para regresarlos los viernes. Y esos son los internos que generan la mayor cantidad de problemas. Ante este hecho de estos dos prisioneros aquí en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago, las autoridades iniciaron un proceso de investigación. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Gracias. Miembros de la policía detuvieron a Neisy Gómez, vocero de los grupos populares de Navarrete, para investigarlo con relación a la muerte de dos jóvenes frente a una peluquería a principios de agosto. Gómez se encuentra detenido en la sede de la policía en Santiago, donde representantes de grupos populares acudieron para exigir su liberación. Penetraron en mi casa, rompieron la puerta de atrás. No me dieron una orden, ni nada, de por qué estaba sucediendo ese hecho. Y nada, se lo llevaron. Esto es un abuso, es un abuso. Lo destrozaron todo en la casa. La casa de Onés y la de Lía también, y sus negocios. Esos muchachos, mis hijos son muchachos de negocios, muchachos trabajadores. A principios del presente mes, hombres encapuchados asesinaron a tiros a dos jóvenes en una peluquería de Navarrete. Por tercera semana consecutiva, baja el precio de los combustibles. Para el periodo del 24 al 30 de agosto, la gasolina premium se venderá a 225 pesos con 20 centavos y la regular a 210 pesos con 30 centavos. Ambos bajan un peso con 40. El gasoil óptimo estará a 185 pesos con 60 centavos con una rebaja de 60 centavos y el gasoil regular costará 174 pesos con 10 centavos, 40 centavos más baratos. En tanto, el GLP valdrá 90 pesos con 50 centavos, disminuyendo un peso con 10 centavos. La tasa oficial del dólar se cotiza 50 pesos con 70 centavos para la compra y 51 pesos con 25 centavos para la venta. En tanto, el euro se cotiza 54 pesos para la compra y 60 pesos para la venta en los bancos comerciales. Y en pantalla, ahí les recordamos nuestra pregunta en Twitter. En el día de hoy queremos saber qué opina sobre la revelación del DNI de que hace cinco años se había intervenido el teléfono de César el abusador. Recuerde utilizar el hashtag Opina S.I.N. y en breve estaremos presentando sus comentarios. No le cambien.